Bueno, Hernán, ya en marcha la Escuela de Básquet, comentanos algunos detalles para quienes quieran unirse a esta actividad deportiva. Hola, sí, buenos días, gracias por estar. Sí, ya hemos iniciado los entrenamientos del mini básquetbol, por un lado, de la escuelita del mini básquetbol de la Asociación Deportivo y Cultural Luque, y del básquetbol de mayores. Entonces, estamos con el profe Gastón, yo estoy a cargo del mini básquetbol de la escuelita, las dos categorías más chicas, y el profe Gastón con las siguientes, tanto sea de adolescente y un poquito más grande ya de mayores. Bueno, los chicos, a pesar de que ya están en actividades, pueden integrarse, ¿no? Todos esperamos que inicien las clases para incorporar a los chicos a distintas actividades escolares, y esta es una muy buena opción, así que contanos en qué día, qué horarios podemos integrarlos, qué hay que llevar. Sí, sí, Karina, estamos recibiendo inscripciones en cualquier momento, no hay ningún inconveniente, es la tercera semana de entrenamiento, y hay chicos, y sobre todo ahora que empiezan las clases que la familia se organiza, sí, estamos recibiendo inscripciones y están totalmente, pueden venir a preguntar, alguna inquietud que tengan. Con el profe Gastón estamos los martes y jueves de las 18 y 30 horas en adelante, hasta las 21 y 30 son los entrenamientos. Las edades, conmigo están los chicos de 5 años hasta los 10, con el profe Gastón están de los 11 hasta los 20, aproximadamente, las categorías que maneja él. Una inquietud, Karina, que estamos tratando de incorporar también, que ya empezamos ya el año anterior, es que el mini básquetbol es mixto, invitamos a todos las nenas, también, que quieran incorporarse, que quieran venir a preguntar, a la familia que nos quieran llamar. Nosotros pertenecemos nuevamente a la Asociación de Básquetbol de Oliva, ya dentro de dos semanas empezamos con el primer encuentro, y las chicas, que es mixto, también se incorporan al juego del mismo. Muy bien, otras actividades, además de iniciar con las prácticas, se encuentran con un año en donde van a poder competir, realizar encuentros intersonales. ¿Qué va a pasar con el básquet? Sí, sí, ya formamos parte de la Asociación de Básquetbol de Oliva. La liga comienza el 20, para nosotros, el 20 de marzo, con encuentros de las categorías, así que estamos dispuestos a recibir a todos los chicos y las chicas que quieran venir a preguntar, papás, y seguir incorporando gente al básquetbol. Estamos a la disposición de cualquier persona que quiera venir a consultarnos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar, y esperamos que el básquetbol siga progresando en nuestra localidad. Gracias.